La pared es salida de calo, sigue temblando Está temblando ¿Sí? Sí Se está moviendo la lámpara, no tiene razón Y se está moviendo en Quillota ahora Y se está moviendo más fuerte Pero aquí no se siente el anzuelo No, mira, mira, ahí se está moviendo la lámpara ¿Dónde está? Ahí, en la medalla se puede ver bien En todo caso